Hoy es el Día de la Niña. En el 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer sus derechos y los problemas a los que se enfrentan en todo el mundo. En El Salvador, organizaciones que trabajan por las niñas como Plan Internacional impulsaron esta celebración, afirma su directora, Carmen Elena Alemán. Empezamos a reflexionar cómo una niña tiene que ejercer el liderazgo en su comunidad, en su entorno, en su propia vida. Ya reflexionamos también que son las niñas las que generalmente son mayormente agredidas por todas las violaciones físicas, violaciones sexuales. Estamos hablando ya sobre temas de prevención de embarazo adolescente. Según un estudio realizado por el COVNA, de enero a diciembre del año 2018, fueron reportados 369 casos de presunto abuso sexual en menores. De estas víctimas, 285 son niñas de 0 a 11 años de edad. La directora de Plan Internacional maneja otro dato alarmante, que es consecuencia de esos abusos pocas veces denunciados. El último dato del Fondo de Poblaciones, tenemos 19 mil niñas que fueron embarazadas. Estas niñas son víctimas de abusos, en verdad, por ser menores de 18 años, son realmente víctimas de abusos sexuales, de agresiones sexuales. Ante esta realidad, el Instituto de Estudios de la Mujer, CEMUJER, ofrece un espacio de educación en derechos humanos para niñas y adolescentes. Por ejemplo, estamos hablando de niñas que además tienen sueños a pesar de toda esa situación. Niñas que te dicen, yo quisiera que mi familia tuviera una casa propia. Ima Guirola nos comparte reveladoras situaciones que varias niñas vulneradas han plasmado en un mural como parte de los talleres. Pero también nos habla, por ejemplo, que mi papá pueda llevarse mejor con mi mamá, por ejemplo, y que no le pegue, que es otro de los casos que están reflejados. Hay algo muy impactante, dice, quisiera que mi familia no me griten, no me ignoren. Una palabra bastante fuerte, ignorar. Esto puede tener un impacto muy grande porque entonces hay una sensación de abandono de parte de quienes deberían de generarle protección, atención, cuidado. Sandra Aguilar, oficial de protección de la UNICEF, agrega que en el país también es necesario trabajar en materia de igualdad para las niñas. Las niñas deben tener la oportunidad de acceder a las mismas oportunidades educativas, culturales, deportivas, etcétera, que cualquier niño. Y que para lograr un mayor impacto, la igualdad debe ir sumada a la equidad. Yo puedo decir, hay acceso a educación o derecho a protección para todo mundo en igualdad, pero pueda que haya niñas que están en situación de vulnerabilidad particular, que necesitan una protección especial. Aunque aún queda mucho por trabajar, las organizaciones en pro de la niñez dicen sentirse motivadas ante los avances logrados hasta la fecha. Por ejemplo, la prohibición del matrimonio infantil en El Salvador. Consideramos que ese ha sido un logro muy importante, un esfuerzo que se logró tanto por el trabajo de las instituciones del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas. Creo que nuestra aspiración es poder tener programas integrales que realmente puedan poner marcos legales, puedan poner presupuestos a nivel nacional para tener apoyos específicos hacia las niñas. Y hacen un llamado a la población. Hace falta usted, usted que se involucre en este tipo de esfuerzos, que haga su parte también y que no se quede solamente con la idea, no, pero yo no violento los derechos de las niñas, no. También implica la denuncia, implica la proactividad, implica no ser parte, no ser cómplice, quedándose en silencio. En Foco, Jansi Torres, TCS Noticias. Jansi Torres, TCS Noticias.